Sobre la avenida Rademacher, un colectivo de transporte público pasajero, dobla y sigue sobre la calle Cerrar Fuego, hacia la calle Rademacher, con total imprudencia, con el semáforo en rojo. Algo grave teniendo en cuenta que es un chofer profesional. Sobre la avenida Mitre de la Ciudad de Rosadas, un colectivo del servicio internacional envistió un consultor escrita cuando éste se predisponía a atravesar la avenida. Gracias por ver el video.